ah sí pues sí pues sí no yo le estaba preguntando de dónde venía el corte de los niños porque supuestamente iba a haber un buffet para niños y el buffet comienza desde nougat con papitas las dañas que hizo la parte de la pasta que prácticamente como que italiana y que delicioso es ese postre iba a estar ahí es sin nada eso va a estar mejor todavía para meter las candelitas chiclín cómo estás hola jenny tiene hoy cocinaste que cocinaste ahora viste 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 y lo viste hacer aquel mismo corte de casillas si lo viste a hacer aquí hay que poner uno entonces para el viste supuestamente habían comprado más para que abundara no es que está loca ya desapareció aquí la regamos entonces bueno tráetelo esto no lleva nada esto no lleva nada no lleva nada eso no lleva nada para poder tira fuego tira fuego no ay dios uy qué rico y eso gracias gracias y usted cocinó sí qué cocinó bueno yo no cociné pero sí les ayudé a aplicar verduras estuvo ahí qué bueno qué bueno es como gasolina si agarra juego chico en el pelo en el pelo un cate vamos a ver en el pelo un cate vamos a ver de verdad que no he ido a ver los postres pero la Nayeli yo yo vuela y aquí están los postres que rico sabrosos, divinos miren 4K iban a hacer un fresquito vamos a ver de que es este que es, es fresquito o que es esto es arroz con leche arroz con leche que rico con banana con razón a vos que te tocó cocinar a mi me tocó cocinar otra vez la pasta bolañesa o sea que la haces rica así dicen que la hago rica ajá bueno pues si Chele Chele que tan cierto es que vos sos gran huevón para trabajar a mi me tocó normal va y vos? Chele yo también somos compañeros tenemos que limpiar la mano sacarlo en una de esas y eeeh 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 a cobrar bienes ve si será el carrito rojito con el que salir es el peligro es el peligro es el peligro es el peligro que solo le abran las puertecitas arreglarlo adiós mis flores y como no le van a llamar a ver si va a llamar es que si 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 claro lo que pasa es que el vio el jardín me duraron a mi vuelta dijo ah lo no es el si mas que como ese como ay que anda buscando parqueo por eso voy hasta parqueo buscan eeeh hey cuchi y que y su receta que ya estuvo ya estuvo yo la veo bien agitada como que no estuvo fácil la ultima hermano mandala no aguanto la espalda se le vino? aah si me duele bastante es que si hombre la verdad que si yo veo que color que estresante no es que si por la enfermedad aah hey lulo a ti venia yo en la mañana igualito al suyo mireme 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 jajaja a te vea hablando de eso jajaja jajaja hace rato le traian el el carro a lulo ajajaja el mecánico quizás te lo traia y le decia a la normita dele lulo dele que bohdias del mecánico el lo traia y ella dele lulo jajaja jajaja que bohdias eso es como el otro dia lo encendio como las 6 y medio o las 7 y nosotros estabamos adentro en la reunión y me dice cama anda a ver quien quien encendido la maquina que esa caseroa la vieja que feo suena y pegó la carrera yo según yo alguien había montado a dar una vuelta no vi el carro de pulvulo era jajaja y le digo yo no me no freguen si la caseroa la pulvulo era cuando lo vinieron a checar aquí va le dice viejo le llevo el encendedor ya le dije jajaja afligido estaba que todavia no tiene para la bateria o ya lo arreglo jajaja ya vamos a empezar con el pollo de ayer seco que le demos cuenta el café y la llena tomenselo no para eso allá hay mas café hasta que se compre una cafetera para que le den uso eso me gusta si hombre que quita el sueño no claro ay yo si me siento re cansada mira para quien se lo decimos es en serio es en serio todo el día mira aquí este huevo de mañana es libre ajajaja viejo aquí me tiembla aquí los cachetos todo el día andaba arriba y eso por que me dice giovanni será no pudieron decir mas noches de giovanni le digo yo pues mañana descanso para ustedes yo siempre tengo que venir aquí a ordenar ay como es bastante lo que hace el va y le dice pirulo ajaj después puede dormir todo el día al chero le dice ah eso si lo sabe chicharroncitos de tunco va el tunco sabe que esta mi amor que rico uy que rico lulo y a usted le gustan los chicharrones si hombre son ricos va ahí tengo la red de huesca allá ah 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 ay no chichar voy a poner aquí la salchicha entonces lo vamos a estar haciendo que cosa eso ya está solo va a ir a poner hacer el pan entonces bueno mira que rico me acabo la pasta pasta de que hiciste pasta de de polloquea que no pregúntale a cámara pues si pues si pasta de de con pollito con pollito algo diferente pero pero no fue la que hiciste el otro día en la receta diferente aquella fue de mariscos y muy 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 diferente de esos diferentes ingredientes y todo eso después la vez pasada hicimos una con la besi pero era de no 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 ay gracias era de la que hiciste ah no es bueno pistas a colombia como se llamaba aquella pasta colombia colomiesa era otra pasta y ahora es otro tipo de pasta ya voy a cenar tres pastas que bueno que bueno colomiesa colombiana colombiana bueno a todos lados es bien rica la vez y lo hizo la vez que es el típico yo lo burro 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 que hay uno pollo guisado ajá pollito guisado esto me pregunto que es mexicana vos con alita dice para que es eso y que será eso este pollo guisado porque hay pollo guisado y va papa y va todo y esto que es que chile charche todo no se este defini camarada porque mire este pollo es guisado pero indio es guisado pero indio la grada y lo hizo no lleva nada papa no lleva nada no se camarada mire venimos solo lo vamos echando este es guisado este es guisado y lo demás hay un montón de carnes mire ve vamos a usar los mismos platitos aquellos o los que trajimos de los postres porque nosotros trajimos como para que hay que para postres nosotros trajimos que el día de la morenita pero desechable 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 de eso usamos si no de los blanquitos por eso es de los mismos que usamos aquí bueno entonces pollo cebollado hay mas pollo cebollado para que traigan aquí no ya no entonces vaya pero hoy si ya vienen con el orden ya o siempre lo mismo si pero vamos a empezar con un guisado ah no creo ah el lomo de la hueva hola mija que rico y esa carne de tuquito este es zunco necesitamos una tunca es que ay dios oye hermano me ayudan en algo pues es cerdito uno mas de estos bailarones miren mi marido es que para mi es que para mi y aquí falta el del agua ahí ahí falta vaya chicos falta agua 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 el marrano y esta es la reserva de marrano y aquí hay agua pero en esta está caliente pero 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 él va a venir solo va a venir la familia no ahorita ya ya no creo porque mira se citó a las cuatro lo más tarde que por eso si no mira si no está por allá por eso y como y como le vamos a hacer Vamos a hacerlo más serio, no se preocupe, solo cuérdeme. Este es el último, pero lo hacemos. No, de primero. Ah, de primero. Ah, si ya van a venir. Ah, es que como voy. Sí, pero yo pensé en lo que vamos a hacer. Ay, respeto, ven que le vamos a poner la vela. Pues sí, Julio, ¿y usted no cocinó? Qué gordita se ve. La gente inteligente es como yo, cocinamos ahora. Yo se le hice la decoración. De veras, Julio. Ah, ¿usted fue el que cortó la piña? Julio, vos fuiste, seguro. Ya, güera, chico. ¿Qué dice? Aquí hay otro plato. De la piña. Es que todos lo habían cortado así, la piña no habían hecho nada. Todo el día iban a ver así, no. Bueno. Y dígame qué van a echar para dejarlo limpio. Hay que echarle agua. Hay que echarle agua. Hay que echarle agua. Es que lo llevan, sí. Agua. Sí. Escuela, faltan varias cosas todavía. Y la mona trabajaba ahí. Lo de Yancy. Lo de Yancy. ¿Qué querías? Toma. Toma la Yancy. Es churita. El agua. No. Mira cómo está cayendo. Sí. Y eso, y eso. Agua. Agua. Ahí va. Sí, es el que hizo. Donde va a ir. ¿Dónde va a ir? ¡Gracias!